¿Te gustaría entrenar con regularidad pero las tareas del día a día te acaban superando? ¿Acabas entrenando solamente un par de ratos en semana cuando vas a clase pero en casa te resulta imposible encontrar un rato para ti? A veces parece que controlar el tiempo estaría imposible pero si nos organizamos realmente depende de nosotros. Buenas soy Javier Arnanz y hoy tomándonos un té vamos a hablar de cómo encontrar tu tiempo de práctica diario. Hoy voy a darte seis estrategias que puedes utilizar para no saltarte un entrenamiento y al final del vídeo unos consejos que te van a ayudar a que sea todavía muchísimo más fácil. 1. Plantea tus objetivos. La vida nos bombardea constantemente con cosas que son mucho más importantes o más urgentes pero eres tú quien debe definir tus objetivos y quien debe emprender el camino para alcanzarlos. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Ponte un reto pero que sea realista. ¿Qué debes hacer para conseguirlo? Traza un plan que puedas seguir y a por él. 2. Toma el control de tu tiempo. Vemos el tiempo como una restricción contra algo contra lo que luchar. Cuando no podemos hacer algo le echamos la culpa a que no hemos tenido tiempo suficiente o a que el día le faltan suficientes horas para poder hacerlo. 3. Al estar en casa podemos hacer nuestra práctica cuando nos convenga pero esto es un arma de doble filo porque vamos dejándolo pasar, demorándolo y al final la rutina y las tareas nos van absorbiendo, se termina el día y no hemos practicado. No esperes a tener un hueco para practicar y toma el control, tú decides cómo se define el día. Lo mejor es encontrar un momento fijo en el día en el que siempre poder practicar. Si tus horarios cambian, planifica con antelación toda la semana para elegir en qué momento vas a poder practicar cada día. Si tienes este plan claro y a la vista será muchísimo más difícil que te saltes uno de tus entrenamientos. 3. Levántate y anda. A veces lo más difícil es ponerse. Hay una voz en tu cabeza que te grita que es demasiado temprano o demasiado tarde, que está demasiado oscuro para levantarse de la cama o que hace demasiado frío para ponerse a entrenar. ¿Conoces la regla de los 20 segundos? Cuanto menos energía te lleve, implantar un nuevo hábito, más fácil será que lo consigas. Es decir, cuanto más fácil sea ponerte a entrenar, será más fácil que lo hagas. Deja de antemano preparadas la ropa y el espacio para que así cuando llegue el momento de ponerte a entrenar, solamente tengas que hacerlo. 4. Elimina las distracciones. Ya sea la familia, los recados o Netflix, la verdad es que tu casa está llena de distracciones que te van a hacer difícil entrenar. Habla con tu familia para que te respeten durante tu tiempo de entrenamiento. Apaga el ordenador y pon el móvil en modo avión. De esa manera no tendrás ninguna distracción mientras que tengas tu práctica. 5. Crea hábitos. Se dice que para crear un hábito hacen falta 66 días. Puede parecer difícil al principio, pero con el tiempo te resultará muchísimo más fácil entrenar que no entrenar. Si puedes, elige siempre la misma hora del día para practicar. El compromiso a tiempo parcial solo genera resultados parciales. 6. Crea un espacio para tu práctica. Puede parecer complicado, pero practicar siempre en el mismo espacio hará que ese sitio sea sinónimo de entrenamiento. Un lugar donde tu familia respete tu tiempo y las distracciones estén limitadas. Pero por mucho que te prepares, a veces las cosas se tuercen, así que te voy a dejar a continuación estos consejos que pueden ayudarte. Pero antes, si te está gustando el vídeo, aprovecha para darle al like. 7. Ten un plan B. Escoge los contenidos de tu práctica en función del tiempo disponible. 8. Ten siempre una alternativa por si te falta tiempo o por si no tienes espacio. De esa manera no tendrás ninguna excusa para saltarte la práctica. Cada día es una lucha entre el camino fácil y el camino correcto. 9. Perdónate los errores. Fallar un entrenamiento puede desmotivar. Es muy fácil entrar en un proceso en el que si has faltado a uno, te es más fácil faltar al siguiente. De hecho, este es un proceso mental muy común en la recaída en las adicciones. ¿Ha sido imposible hacer tu práctica de hoy? ¿Algo inesperado ha surgido y te ha impedido hacer el entrenamiento? No pasa nada. Tómatelo como un incentivo para no fallar al día siguiente. Nadie ha dicho que alcanzar la excelencia fuese un camino fácil. 10. Ten paciencia. Los beneficios tardan en llegar. Quizá mucho más tiempo del que habías pensado, pero lo único que está claro es que si no practicas, si no entrenas, si no perseveras, no van a llegar. El camino fácil siempre va a estar ahí esperándote. Lo único que tienes que hacer es detenerte. 4. No te olvides de la técnica. Es muy fácil no ser escrupuloso con la técnica cuando estás en casa sin supervisión y sin nadie corrigiéndote. Pero estar solo no significa que todo valga. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like y suscríbete si no lo has hecho todavía y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Como siempre, no me puedo ir sin agradecer a todos mis protectores, guardianes y héroes de Patreon, gracias a los cuales es posible que yo siga haciendo estos vídeos. Si quieres unirte a esta comunidad, tienes el enlace abajo en la descripción. Y ya por hoy, me despido. Nos vemos la semana que viene tomándonos un té.